¿Y qué nos ha enseñado Ucrania? Pues nos ha mostrado el racismo de nuevo, ¿no? Venimos viviendo unas semanas de regularización de refugiados, en este caso de Ucrania. Y se ha hablado mucho de lo que tardan en regular a un migrante de otros países y de repente Ucrania, pues en 24-48 horas, que está muy bien, han conseguido regularizar a muchísima gente que ha venido de la guerra. ¿Crees que esa situación con Ucrania ha servido para que algunas personas reflexionen sobre el trato que se le da a la gente migrante cuando llega a España? ¿O crees que al revés? ¿Crees que ha servido un poco para afianzar el racismo cuando hemos visto ese discurso de Abascal de refugiados de primera y de segunda, de hacer distinción entre los países de origen según de dónde vengan los refugiados? A ver, eso siempre ha existido, ¿no? Cuando categorizamos, ¿no? Los migrantes económicos no, pero los refugiados sí. O ahora los sirios sí que son refugiados, pero las personas que vienen de República Democrática de Congo, con 60 años de conflicto, esos no son refugiados, ¿no? Pero Ucrania nos lo ha mostrado, ¿no? Con toda su crudeza y con toda esa pornografía también, ¿no? De todo el discurso de la acogida, de ese discurso paternalista. Ucrania nos enseña que hay buenas prácticas y lo que me preguntabas antes, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Pues todo eso. Todo eso que se ha hecho con las personas que huyen de una guerra como la guerra de Ucrania son buenas prácticas que se pueden hacer desde los estados, ¿no? Cojámoslas, pero esas buenas prácticas tienen que ser aplicadas a todas las personas, ¿no? Que están en desplazamiento forzado. ¿Y qué nos ha enseñado Ucrania? Pues nos ha mostrado el racismo de nuevo, ¿no? Entonces, eso se puede hacer y no se hacía con los demás. ¿Por qué? Pues porque se aplicaban unas consignas y unos mensajes racistas que calan en la sociedad y que nos sirven para decir a quiénes respetamos los derechos humanos y a quiénes sí los respetamos y a quiénes no, ¿no? Y yo creo que esas son dos claves y dos enseñanzas que nos está mostrando lo que está sucediendo en Ucrania. ¿Te preocupa la normalización de ciertos mensajes racistas que estamos viviendo en los últimos... la última temporada, por así decirlo, en nuestro país? Sí, me preocupa mucho, pero lo que me preocupa más es que esto quiere decir que ya estaba en la sociedad, ¿no? O sea, cuando siempre, no, no, en España no somos racistas. No, no, es verdad. En España había un racismo, no solo un racismo social, sino un racismo institucional que ha permitido que de repente lleguen mensajes más oscenos, ¿no? O más visibles desde la extrema derecha y que no haya voces que ataquen esos mensajes de forma sistemática desde la sociedad, no hay una condena a esos mensajes. Por lo tanto, quiere decir que eso estaba ahí, había un pozo y ese pozo ha sido en el que se ha sembrado esa normalización de la que estás hablando.